Tú eres de un sorrioso con poder y gloria Eres perfecto, tú puedes moveros a ti Hacer temblar a tierra, hacer que tú viese un vacante Tienes tanta gloria, tanta amor, misericordia Tu grandeza y tu rostro son justicia Porque no veo en ti protagonismo al mundo Tú puedes alargar de presumir de lo que tienes Tienes todo, tienes todo, eres el rey de redes Me emociona a ver que eres perfecto No hay en ti vista orgullo Hoy a tu preso que me leo Y me ves a ver tu humildad Tú me besaré sin beso Y conmigo ser pequeño Y en el sol Y te imagino sentado en tu gran trono No veo en ti vista orgullo No veo en ti vista orgullo No veo en ti vista orgullo Yo lo comparto Lo que vive lejos de tu presencia Con la amanece que tú vienes, un sol que llora Con cabeza uno de tus hijos, llorarás a volar Pero preocupas, oh Padre, en temas como un amigo Diciendo Dios, eres un líder Su corazón no es noble, Él es un caballero En mí nunca rumbo, eres un líder Él es un Dios santo, con un gran Dios, su líder Por amor, Él es un padre Por amor, Él es un padre Por amor, Él es un padre Por amor, Él es un padre